Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Celeste, no sé cuánto quedará, esto parece el pico ya, ¿no? Porque mira, esto era la base, la ciudad, castillo, muy marido el castillo, el hotel, el teleférico, el santuario, el templo Y esto parece ya casi, casi, casi el pico, ¿eh? Capítulo 6, reflexión No sé cuánto quedará del juego ¿Lo sabías? Es imposible adelantar a tu reflejo Wow Estamos cargando con Teo Joder, hay que tener fuerza ya, siendo una niña, para cargar a un hombre hecho y derecho Tan madre que lo parió Qué juego tan bonito, coño Teo, estás despierto Sí, tengo mis dudas, he tenido una pesadilla muy retorcida Respecto a eso Ah, sí, ahora lo voy a recorrer todo, eso ha sucedido de verdad Gracias por sacarnos de ahí Me alegro de que lo hayamos pasado juntos, no sé si se podría haberlo hecho sola ¿Cuánto tiempo ha estado fuera de combate? ¿Qué está sucediendo aquí? Está claro que esta montaña no es normal ¿Qué está sucediendo aquí? Debería haberte lo contado antes En las viejas ruinas una parte de mí escapó de un espejo Una parte de la que no me siento orgullosa Juro que lo he soñado ¿Es que la montaña lo ha hecho real? Sí, me ha estado acosando todo este tiempo Atacó verbalmente el señor Oshiro Creo que ella tiene la culpa de que se parara la cabina Y estaba allí, en el templo ¿Por qué no me lo dijiste? No habría entrado a ese templo si hubiera sabido de lo que es capaz esta montaña Intenté detenerte Puedes haber mencionado que tú y yo diabólico andaba suerto Sabes que eso es un absurdo Ni siquiera yo me lo creía Vale, vale, lo comprendo Pero la próxima vez Cuéntamelo, prometo creerte ¿Por qué te resulta tan fácil confiar en mí? Gracias por querer en mí antes Porque está loquito por tu hueso Y te quiere empotrar contra una mesa de Ikea ¿Por qué te resulta tan fácil confiar en mí? En serio, apenas me conoces La verdad me recuerdas a mi hermana ¡Ay, qué adorable! ¿Cómo es? Bueno, puede que al principio nos llevara bien Pero acabaría de verte estupendamente Es una estrella del rock, literal La música, qué guay ¿Queréis dejar de hablar de gilipolleces? ¿Y contar mi historia del juego? Alex Abogada para hacer derechos y... Qué bonito Me viste en el mundo interior Estáis putas locas Alex tiene una brusle interna impresionante Gracias por creer en mí Gracias Creer en ti Ojalá hubiera estado bastante limitado Blaltrapado La verdad es que hayas ayudado mucho En serio, muchas gracias Tu hermana es estupenda Me recuerda a mí Estás de broma En la montaña Ni siquiera sabes por qué Típico de Alex Estoy llamando el pelo ¿Por qué quieres escalar la montaña? Ni siquiera sé por qué Simplemente tenía que salir del interior de mi cabeza He sido atascada en un ciclo Me estoy volviendo loca No puedo parar de pensar en idiotesis Que no importa una mierda ¡Se aboca, niña! Nada se importa ahora Se me olvidan tener las apariencias Pero la verdad es que apenas puedo funcionar Es muy duro ¿Qué puedo hacer? Sí, callarte un poco Y dejarme jugar Vamos, que tiene muchos problemas mentales No habla con nadie Esta puta loca, ¿no? Y todos esos problemas En su cabeza Se han reflejado de alguna manera En el mundo En la montaña, ¿no? Me deprime que tenga ataques de ansiedad Eso es todo Básicamente bebiendo ¿Pero cuántos años tiene esta niña? ¿Hola? O sea Me refiero ¿Es una niña? ¿Tiene 13 años o así? ¿Y ya le da la puta bebida? O sea ¿Qué me estás contando? Debería dormir Sí, cállate ya ¿No quieres seguir hablando? Yo también estoy cansado Pero tienes muchas cosas de que hablar No, cállate ya Estoy muy cansada ¿Sabes por qué? Quiero recordar esta noche Vamos a hacernos un selfie Esto va a acabar follando Ahí a la hoguera Muy bonito todo Muy bonito y muy fuerte además Espera un momento Mañana vas a llegar a la cumbre No lo agafes Estoy preparada para dejar atrás todo esto Me estaré animando Deberíamos dormir un poco Sí, por favor Callaos ya, tío Es algo innato en mí Me parece preciosa la historia de este juego Pero a veces las charlas son tan estúpidas Que me sacan de quicio, tío Hablando de su puta hermana ¿A quién le interesa eso, tío? ¿Cómo se ha enganchado uno a la pared? Ah, vale Cada vez que dejo de jugar me olvido, tío Vale, vale ¿Qué es esto? ¿What? Ahí va, qué fuerte Rotísima la mecánica Me mola esta mecánica, tío Tío, que voy a toda hostia Wow, la loca La aurora boreal es tan bonita Sí, es cierto ¿Dónde estamos? Tenemos que hablar Por fin comprendo por qué estás aquí No eres un verdadero reflejo de mí No Tú eres todo lo que necesito dejar atrás Eres cruel, paranoica, controladora ¿Por qué dices eso? No pasa nada Ahora lo comprendo Ya no te necesito Entonces, ¿me abandona sin más? Te estoy liberando Las dos seremos mucho más felices Es tan 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 estúpida Uh, se sale de la pantalla ¿Crees que puedes abandonarme sin más? ¿Crees que me puedes echar a mí la culpa de todo? ¿Te crees superior a mí? Contéstame Tranquilínate No te cagues ahora Dale ahí Parte de la cara Usa la pluma Ahí, ahí Usa la pluma Usa la pluma No sé para qué valía Pues hacía esto, tío Ah, vale Era así, ¿no? Manteniéndolo en el cuadro, ¿no? Creo que era así Manteniéndolo en el cuadro Eh, no me deja moverlo Vas a pensar en la pluma para detenerme Ah, me la ha roto Tú no eres superior a mí No puedes escalar esta montaña Es hora de que lo aceptes Hostia Madre, ¿qué pasa? No me jodas Me ha tirado para abajo del todo No puede ser Hostia Para abajo del... Venga ya Bueno, 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 bueno Basta, ¿eh? Nadie sobrevive a eso, tío Qué bonita la caverna, tío Uy, ¿qué es esto? ¡Coño! No me lo esperaba ¡Ay, Dios mío! No era mi intención Eh, está bonita esta fase, ¿eh? ¡Joder! Uy, la he liado Vale, es para arriba Coño Vale, es allí, ¿no? Porque me destruye ¿Y para qué? Vale, entiendo ¡Ah! Tengo que bajarme Joder, gerier Correcto Pero... Compañero Ay, señor De mi puta vida Me estoy tilteando ya, ¿eh? Vale Joder, tío Ah, pues no No ha roto nada Pensé que rompería Todos los cristales Y podría subir Eh... ¿Me explicas? Ah, vale, 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 vale Coño, me ha costado, ¿eh? Me ha puto costado Ah... ¡Ay, Dios mío! Casi A la primera, papito No llego ¿What? Ah, vale, entiendo Entiendo, entiendo Ok Hay que aprovechar la inercia No, vale ¿Qué hay aquí? He estado tan cerca Pero se acabó ¿Por qué no me dejan paz? La odio Pero ella es parte de mí Jamás podré librarme de ella Y ella tenía razón No podía escalar la montaña Esto es lore, ¿no? Simplemente Vale ¡Ay! No llego No llego Algo por aquí Que valga la pena No, negativo Eh, ¿qué hago con esta piedra? ¡Ah! No vale esto No vale nada ¿Romper esto, quizá? Vale, correcto ¡Ay, mira! Aquí hay un secreto Vale, es que sin el piso ahí Ya la cosa es complicada Ah, era hacia abajo Es verdad ¡Ay, Dios! No he podido levantarme, tío Ah, pero está roto ya, ¿no? Está roto ya Fantástico Papito Damn Tengo que saltar Vale Fuck Esta fase Me cuesta un montón, tío Joder Qué bueno soy, tío Cara B desbloqueada Gracias ¿Dónde hay que llegar Con la pluma? Vale Correcto Uh No Pero es que no puedo llegar Si Si no salto No llego, eh Quieto ya Quieto ya Ah, maravilloso Para el otro lado Mierda ¿Qué habrá por allí, tío? ¿Qué habrá por allí, tío? Fuck, tío No sé si se pueda Supongo que sí, ¿no? Pero Voy a intentarlo una vez más A ver Por aquí arriba no había nada, ¿no? No Ah, mira Vale Lo he visto Te engañan, tío Te engañan Si no te crees que es por allí Vale Fuckers Venga, ya, tío Sube ¿Qué hay aquí? What? Ah ¿Derecha? Dere... No entiendo nada, eh Ah, vale No, no lo comprendo No lo comprendo, eh Mierda No entiendo este puzzle, tío Y aquí me dan algo fijo Cada vez que dasheo suena la musiquita Pero vamos, no... No comprendo el puzzle, tío No comprendo el puzzle Ya me lo explicaréis vosotros en los comentarios, seguro Hasta luego Hasta luego Nada, vale Ay Me puedo cachar Ah, maravilloso Tengo que volver con él Vale Nice Bueno, que habría algún secreto o algo seguro, eh Pero... Mierda Mierda Buenísima, Javier Nooo Vale Aprovechar el impulso Es que a veces no queda claro, tío No sé Ok Ok Ahora algo por aquí Sí Ay Casi lo cojo Coño, se ve una pared ahí, tío Vale Buenísima ¿Qué es esa cosa? ¿What? ¿Anda? Y encima me regenera el salto O sea, el dash Esta cosa ¿Qué? ¿Qué over? ¿Cuántas mecánicas tiene este juego? Por Dios Bien, no hay fresitas No he encontrado ni una aquí Joder Esta fase se me da bien Acá hay un camino Esta fase se me da bien Hostia ¿Qué cojones? Mierda Ay Chaval Me tiene que saltar Mierda Lo tenía hecho, tío Pero bueno ¿Qué me pasa, tío? Ahí estamos Sí, difícil No es Coño Bueno, genio ¿Por qué se ha roto esto? Ah, no puedo darle por un lado Ay Hay un camino por arriba ¿Por qué hay tantos caminos, tío? Es un laberinto que te cagas Así que en ninguno hay fresitas Buena Buena Buenísimo ¿Qué te pasa a ti? ¿Y esto? Hostia, la vieja No podrías faltar No podrías faltar tú Veo que estamos en paz Me he caído Se acabó Seguramente sea lo mejor La montaña no tiene nada de autocontrol No entiendo No era lo bastante fuerte Para escalar tu estúpida montaña Si quieres Puedes volver a reírte de mí Puta vieja Dale una patada Tirar al agua No me refiero Que te rías literalmente Hay que saber Cuando tirar la toalla Lo superarás Dale una patada Dale una patada ¿Sabes qué? He tenido mucho tiempo Para pensar Para salir de esta cueva Ya la he superado Esa parte de mí Tiene razón No puedo hacerlo Me iré a casa A vivir para siempre Una vida patética Y miserable Madre mía Es evidente Que no la has superado Ya lo sé No quiero rendirme Pero por mucho que lo intente Ya me sabotea cada paso Muchos críos vienen aquí Para escalar esta montaña Y acaban rindiéndose Es una pena que te hayas caído Empezaba a pensar Que lo lograrías ¿Qué me hace a mí tan especial? Nunca he conocido a nadie Con tanta ira Hacia sí mismo En serio Pensé que llegarías a la cumbre Solo por despecho La chica De la que hablas Yo diría que te estás Frenando Habla con ella Descubre por qué Está tan asustada ¿Crees que está asustada? Supongo que nunca La he visto así Deja de hacernos perder El tiempo a los dos Y pregúntaselo ¿Qué puedes perder? ¿Es ascensor? Ahí va Ah, pero yo no puedo subir No puedo No sé cómo encontrarla Esa es parte de ti, ¿no? Si la buscas No tardarás en encontrarla Así que sabes lo del port de la montaña Por supuesto Vivo aquí Intenté advertírtelo Tienes que mejorar Tus hoteles comunicativas Tío, dejad los chascarrillos Por favor Es bueno que la gente Se asume un poco Si a la verdad Aunque la mayoría No acepten lo que ven No hay nada de malo En volver corriendo Al coche Y huir Algún día entrarás Estarás preparada Y volverás No, voy a acabar lo que he empezado Se acabó el huir Eso pensaba Suerte ¿No me dejas subir por el ascensor o qué? ¿Cómo es duro vivir aquí? Bla, bla, bla La montaña La montaña celeste Es un lugar de sanación, querida El primer paso de la sanación Es enfrentarse al problema Eso nunca es fácil Háblame de eso Bueno, ya está No te quiero hablar ¿Y este ascensor, tío? Me está rayando ese ascensor Ven aquí, ven aquí, ven aquí Voy a por ti Buenas herias Coño Ah, no le he dado Bueno No sé si era necesario darle Parece que sí O no No, no era necesario Me muero un montón No tener que estar buscando fresas Os lo digo Oh, no, no le he dado Wow Fuck Vale Algo aquí Tío, veo Tío, veo Mierda Veo paredes agrietadas Y no sé Me dejo llevar ¿Sabes? No hay algo que hacer aquí No hay algo que hacer aquí No puedo ir dasheando Seguro que cuanto más abajo Más arriba Llego abajo del todo Y luego me suben Hasta la cima De nuevo Seguro Ay, he perdido Mierda Tenía que saltar Qué guapo esto, eh Lo veo Como Mola, tío Aquí está el boss Me estabas buscando Pensaba que no querías Saber nada de mí Eso fue un error Lo siento Te crees que lo tienes Todo muy claro Crees que no me necesitas He dicho que lo siento Tenemos que olvidarnos De esto ¿Esperas que me fíe de ti? Tú también tienes parte De culpa Pero sé que estás asustada Mira, hemos tocado fondo Pelear no sirve de nada Yo puedo seguir cavando más Podría tirar de nosotras Hasta el centro de la tierra ¿De qué serviría eso? Vamos a salir aquí Juntas Si te acercas a mí Te arrepentirás Eh, ¿qué está pasando? Está rompiendo todo, ¿no? O sea, qué guapo, tío Ven aquí, cariño ¡Oh, me ha dado! No me había dado Está jugando perfecto, loco ¡Oh, me ha dado un puto rayo láser! Pero... ¿De qué vas? ¡Oh! ¿De qué vas tirándome rayos láser? ¿Qué te crees? ¡Belco! Vale, el rayo láser Se estima fácil Hacia abajo La música, tío La música es excelente, tío ¡Oh, me ha pillado! ¡Qué cabrona! ¡Mierda! No me tiré bolas ¡Ay! Ha desaparecido el suelo Joder, tío ¡Oh! ¡Mierda! Va a complicar esta fase, ¿eh? ¡Uh! ¡Casi me mata, tío! Vale ¡Puta madre! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Oh! No sé, pero me mola muchísimo Este... Este... Este boss ¡Ay! Dios, te tenía Porque no tenía dash, ¿eh? ¿Hola? ¿Cómo me...? ¡Me tengo! ¡Me tengo! Me está llevando literalmente Al puto centro de la tierra, ¿eh? ¡Ay! Joder, genial Eres tonto ¡Mierda, tío! Las putas bolas rojas Ahora te tengo ¡Mierda! ¡Mierda! Está molando infinito Este combate ¡Ah! ¡Me fallo! ¡Me pasa por encima! Joder, que herido ¡Mierda! La música, por Dios, tío ¡Qué buena es! Aunque igual está muy alto Y no me escucháis a mí No lo sé Joder, coño Tu puta calavera ¡Ay! ¡Ahí me ha picado! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Mierda! 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 No puede ser Lo tenía hecho ya Buenísima Pero bueno, ¿cuánto dura este bol, tío? Te he hecho un favor Te tengo ya, estás hecha polvo Tú no tienes nada de montañera Solo intento ayudarte Nada de esto habría sucedido si me hubieras escuchado ¿Qué cojones? Vale, tengo que aprovechar impulso, ¿no? Ah, fuck No puede ser Pero bueno, me da otra vez la misma Casi me da la misma otra vez No me lo puedo creer Joder, qué rápido va Te pillé ¡Ay, mierda! ¡Ay, ojo! ¡No, me he dado contra la puta pared! Lo tenía hecho ¡No! Pero ¿cómo me lancen de esa forma? No puede ser No puede ser No puede ser Bien Está durando demasiado ya, ¿eh? Vale, ya está O al menos eso parece Vale Tú ganas Supongo que después de todo, no me necesitas Si quieres que me marche, lo intentaré No sé si es lo que quiero Necesito tu ayuda más que nunca Por favor, vamos a trabajar juntas ¿Trabajar juntas? Es una broma, ¿verdad? No hay nada malo en estar asustada El poder del amor What? Ahora se hacen un trío Con Teo Qué bonito Ahora se vuelve un ser de luz, ¿no? Dame poderes ahí Dame la capacidad de volar y tirar bolas de energía Level up Wow Ah, tengo el doble salto ¡Uy! Tengo un puto doble salto, tú Estoy rotísimo Tengo que recorrer todo ¿Por dónde hemos pasado? Hermanita Me devuelve a la cumbre, ¿no? ¿O no? Cómo mola, tío ¿Cómo hemos hecho eso? Si podemos escalar así Quizá todavía podamos llegar a la cumbre ¿Sigues queriendo escalar la montaña? ¿Por qué vamos a volver a subir ahí? Mira la vieja Me alegra ver que os lleváis bien Gracias por haberme hecho entrar en razón De nada Me alegra seguir siendo útil de vez en cuando ¡Madeline! Eso es Teo, ¿no? Buah, Teo viene todo emocionado Sin negociar Un trío esta noche, tal ¡Ja! He bajado grande para ayudar Pero por lo que parece Te va bien la cosa Gracias, Teo Puede que esa caída Fuera lo que necesitaba ¿Esta es la parte de ti De la que hablabas? Es como una adorable Madeline gótica Hola Tenés razón, Teo No debería tenerle miedo Si trabajamos juntas Creo que podremos Completar el ascenso ¡Genial! Espera, ¿no? Yo no me he comprometido a esto Te callas Has dicho que primero hablaríamos Tienes razón Comprendo que tengas miedo Pero las dos sabemos que queremos hacer esto Tenemos que intentarlo una última vez Sí, ya lo tienes No sé, estamos tan cerca Y después nos hemos caído La montaña nos ha resquebrajado Ya, es cierto Pero tengo que creer que eso lo hemos dejado atrás Tengo que creer que somos capaces de hacerlo No es mala idea Va a ser difícil No lo olvidéis Pero me sorprende que hayáis llegado tan lejos Con la discordia que había entre vosotras Creo que si colaboráis Lo conseguiréis Vale, lo intentaré ¿Puedo hacer algo? Eh, Teo Teo, tranquilízate, eh Te veo muy emocionado Ya has hecho mucho por mí Al menos deja que te lleve la bolsa Ya Va de bueno, ¿sabes? Va de aliado Buena idea Esto no llevará mucho tiempo Qué bonito Este episodio me ha encantado Logro desbloqueado Reflexión Este episodio me ha molado un montón He muerto Mira, he muerto menos que los demás De hecho Tenemos la cara B, además ¿Ya está? Esto es la cumbre, ¿no? Parece que es la cumbre Igual es el final No lo sé No sé qué... Cuán largo es este videojuego Pero vamos Este episodio me ha encantado Espero que vosotros estén bien Y nos vemos en el siguiente Que puede que sea el último Quizá Hasta otra gente